A mi lo que me da pena es que se haya terminado este tema tan sabroso y ya va todo el mundo bailando aunque hay unos cuantos que lo que estaban era con un garito por cierto nada permitido mejor es que mientras los convencemos a ellos de que guarden sus cartas de juego porque eso no se puede nosotros vamos a comerciales amigos y ya regresamos con nuestra fiesta con nuestros ídolos de todas las favas y de los favos de Venezuela pues regresamos aquí en De Donde Son Los Cantantes Seguimos pasando nuestra fiesta para jóvenes y para los no tan jóvenes aquí en De Donde Son Los Cantantes con estos locos miren esto, ustedes pueden creer que son juntos las tumbo chicos, te las tumbo eso no se permite aquí que horror tan malo corta grupo eso se llama corta grupo, ¿verdad? rompe grupo, claro nosotros estamos todos los más felices conversando ellos allá solos jugando tan egoístas pero no importa no importa nosotros vamos a seguir disfrutando y sobre todo con música en esta oportunidad le toca a un excelente grupo a Fernando y Juan Carlos y este tema tan lindo a un paso por tu casa vamos a escucharlo quiere decir que los muchachos de Aditus además de ser excelentes músicos excelentes amigos los muchachos también son de aquel tipo de personas que colabora con el talento joven para que por supuesto sean posiciones no hay egoísmo de ningún tipo y además se hacer es chica es chica es chica es chica es chica Cristina, Cristina, Cristina Arraje, ey, que no respetan Aquí Ay, pero me tienen como una pelota Aquí Ah, ahora sí está Bueno, ahora una entrevista, Judith Castillo ¿Cómo te sientes tú, Judith Castillo, con tantos artistas? Pues aquí Dí usted cómo te sientes Me provoca gritar, para pedirle a cada uno un montón Grita, grita No, no, mentira, nada de gritar No se vale estar dando gritos Esos son ustedes que andan todo el tiempo inventando ¿Qué les parece si escuchamos a... ¿A quién nos falta? A Zabache, ¿les parece bien? ¿Quieren? ¿La escuchamos? Ok, con este tema Si alguna Si me amaste alguna vez Bello tema de Zabache ¿Cómo es, muchachos? ¿Y qué tanto este tema? ¿Por qué será? Muy sencillo Es que él es el compositor, háblame de este tema ¿Lo escribiste especialmente para Zabache? Fue una canción que escogió Alejandro Y de veras fue el Alejandro, creo que es el productor de ello Ahora La canción es excelente La canción es excelente Me siento muy feliz de estar en este nuevo programa Es la primera vez que canto una canción suave Imagínense lo nerviosa Y quiero darte las gracias de ti, Rudy, de verdad ¡Papá, Rudy! Y dentro de los amigos Y aquí en De donde son los cantantes Tenemos de nuevo, como les había prometido A Zabache Y el tema El cartero ¿Será? De acuerdo, está bien Vamos a complacer a todos los bellos hombres que están aquí conmigo Ya que no quieren escucharme a mí Pues escuchemos a Zabache con Déjame correr Desde el tema Tiempo Eres un río sin final En el que vamos contando sin ver más allá El próximo giro que das Tú nos enseñas Tú nos enseñas sin dejar Traes recuerdos y a la vez Vemos nuestros errores Dejando tristeza y deseos en el corazón Y mi amor quedó atrás A unos cuantos kilómetros de este lugar Y en bodas me un chance más Déjame, déjame Cada minuto, cada hora Cada momento nos aleja del amor Cada minuto, cada hora Cada momento nos aleja del amor Llegas y pronto te escapa Dejando a tu paso las huellas Y aquellos momentos que no volverán Y mi amor quedó atrás Y mi amor quedó atrás A unos cuantos kilómetros de este lugar Y en bodas me un chance más Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Cada minuto, cada hora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cada momento nos aleja del amor Cada minuto, cada hora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cada momento, cada momento, cada momento Cada momento nos aleja del amor Otra, 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 otra Vamos a hacer una cosa, mis queridos amigos Aquí en De Donde Son Los Cantantes Nos vamos a uno Ya regresamos con José Luis García La fiesta pop en De Donde Son Los Cantantes En esta oportunidad Con un joven valor Siento tema Vámonos amigos a Comerciales Y ya regresamos con Pero, ¿qué es esto? Ya yo estoy un poquito dispónica con esto Este montón de locos que tengo Lo que pasa es que son muy buenos todos Y se les perdona, ¿verdad? ¿En cuál? Vamos ahora a darle la bienvenida a nuestro programa Porque él no ha compartido nada Ni un solo segundo con nosotros No, mentira Ha estado durante todo el tiempo Acompañándonos y disfrutando De cada uno de los temas De los invitados en el día de hoy A nuestro programa De Donde Son Los Cantantes En esta oportunidad Lo podremos escuchar Con uno de sus preciosos temas Él regresa al mundo discográfico Porque estaba en el mundo novelístico Estaba haciendo novelas muy bien, por cierto En Roberta ¡Wow! Trabajando en Roberta Le encantó Trabajar como actor Y dice que quiere seguir haciendo novelas Pero por los momentos Vamos a cantar El tema es Hola Y el cantante es Alberto Acuña ¡Gracias! Gracias.